Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 43-95 para este 15 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría, Distrito de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte. Más de 1.715 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy el Combo Millonario de Paga Todo. Participa por este gran acumulado. Ganadores atentos. Su número es 9628. Verifiquemos. 9628. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Felicidades. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!